Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Descalzos al Aire. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. No olviden nuestros teléfonos de contacto, 0276-743-5632 y 0414-700-1533. Con nosotros, siempre en este programa, nuestras compañeras, Isaura Sedeño e Iraima Chacón, y quien les habla hoy, Fernando Colmenares, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela, 52.312. Hoy, martes, 27 de julio, estamos realizando nuestro último programa de Descalzos al Aire por el mes de julio. Dijimos hace 15 días que el mes de julio era un mes especialmente carmelitano. El día 12, celebramos la fiesta de los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, para distinguirla de la fundadora de los carmelitas descalzos, Santa Teresa de Jesús. Los padres de Santa Teresita fueron llevados a los altares el mismo día. San Luis Martín y Santa Celia Guerín es la primera pareja de esposos que canoniza, al mismo tiempo, la Iglesia Católica. El día 16 fue la solemnidad de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, a quien dedicamos ese día el programa y la razón de ser del escapulario. La semana pasada, nuestra compañera de Descalzos al Aire, Isaura Cedeño, les habló del profeta San Isaías, cuya fiesta es muy importante para todos los carmelitas. Y hubo muchas celebraciones más, pero que ahora no vamos a hablar de ellas. Hoy lo vamos a dedicar a Santa Teresa de Jesús de los Andes, cuya memoria celebra la Iglesia el 13 de julio. De ella hablaremos luego de una pausa musical. Buenas tardes, señora Zayda, ¿cómo está? Bien, la señora Zayda nos introducirá una pausa musical. Píldoras de espiritualidad para la vida Oiremos el testimonio de nuestra hermana Linda Carolina Pérez, perteneciente al Carmelo Descalzo Laico y coordinadora del Grupo de Jóvenes Amigos Fuertes de Dios. Buenas tardes, mi nombre es Linda Carolina de Santa Teresa de Jesús, carmelita seglar del Carmelo Descalzo de Venezuela y esta tarde me complace y me alegra mucho poder compartirles mi experiencia con Santa Teresa de los Andes. Qué poder decir que ya no hayan escuchado, aunque aún falte por escuchar. Esta santa, profundamente afectuosa, se caracterizó por ser una joven alegre, divertida, amiga, afectiva, pero también tenía sus características como todo ser humano, como las podemos tener tú y yo. Un mal carácter, pasaba por rabia, se llenaba de un mar de lágrimas cada vez que era castigada por desobedecer a sus padres. Creo que es una característica que podemos tener cada uno de nosotros, pero que su misma madre atestigua que lo sometió todo a Dios y fue cambiando. Cuando tenía 14 años, el Señor le habla diciéndole que quería su corazón solamente para él. Entre los regalos que Dios le dio, está la vocación al Carmelo Descalzo. Esta joven nos enseña con una gran madurez e inteligencia que el seguimiento radical a Dios, a Cristo, es la alegría infinita. Teniendo a Dios como su único amor, se dispuso por él a sufrir, a llevar la cruz. Estos son los santos. Los santos son amigos fuertes de Dios, que nos motivan, que nos inspiran para vivir este mismo ideal de santidad. Y en esto, Santa Teresa de los Andes no fue la excepción. Ella lee a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresita de Niños Jesús, a Santa Isabel de la Trinidad. También a Bernardea de Subiró, la vidente de la Bordes. Su ideal, al igual que el de ella, fue oración y penitencia. Nos dice que ella vivió, creyó y amó. Pero no solo nos caracteriza todo lo perfecto o todos los defectos. Nos caracteriza el amor con que nos decidimos a seguir a Dios. En mi vida, Santa Teresa de los Andes ha sido un ejemplo de que cuando nos decidimos radicalmente por Dios, Él hace todo lo que está en sus manos. por atraernos, por ayudarnos, por levantarnos. Hace poco le pedías a esta santa que me ayudara. Porque hay cosas que humanamente nosotros no somos capaces de lograr. Si nos decidimos por Dios, muchos obstáculos se nos presentan en el camino. Si nos decidimos por Dios, vamos a experimentar la incapacidad de poder con nuestra sola humanidad. Y es en este momento donde pedimos la intercesión de la Virgen, como lo hizo Teresa de los Andes. Cuando pedimos la intercesión de los santos, como en este momento también lo hice yo. Pedir la intercesión de Santa Teresa de los Andes fue un regalo para mí. Porque en el momento que lo hice, experimenté cómo los amigos de Dios también nos hacen a nosotros amigos de Dios. Al tener esta situación en que decidida por Dios no podía abandonarlo todo, le pedí a ella que me ayudara. Y este año, precisamente, el día de su celebración, el 13 de julio, experimenté una fuerza increíble, una voluntad, como diría Teresa de Jesús, nuestra Santa Madre, de determinada determinación. de decidirme por Dios dejando todo aquello que a Dios no le hace sonreír. Y esto solo fue posible, lo puedo decir con toda propiedad, porque sé que los santos también interceden por nosotros. Santa Teresa de los Andes, con su vida, con su ejemplo, con su testimonio, con su alegría, me demostró que eso es el Señor, que eso es el seguimiento del Señor, que nosotros estamos llamados a lo mismo, que si en el camino nos tocan cruces o desgracias, como dice nuestra Santa Madre, pues también nos toca la alegría, como nos dice Teresa de los Andes, que Dios es nuestra alegría infinita, que ese loco de amor me ha vuelto loca, y cuando se experimente eso en el corazón, se está dispuesto a todo por él. Aunque eso implique renuncias, aunque eso implique desolaciones, pero también allí estará el Señor dándonos las consolaciones, su consuelo, su presencia, su alegría, su amor, su ternura, su bondad, su mirada, su mano amiga que se tiende para levantarnos si estamos caídos. Eso he experimentado en mi vida, y eso lo he experimentado también viendo la vida de los santos. ¿Y qué hacen los santos? No es que nosotros los veamos a ellos como un ideal nada más, sino que son una inspiración, un ejemplo para mirar en realidad al que quiere ser mirado, que es el Señor. Ellos colocan nuestra mirada en Él, igual que lo hace la Virgen, que coloca nuestra mirada en Dios. También los santos colocan nuestra mirada en Dios, y no es la excepción Santa Teresa de los Santos. Esta joven me enseñó que si yo quiero seguir a Dios, tengo que renunciar a muchas cosas, pero que en esa desolación o tristeza que significa la renuncia, también está la alegría del seguimiento que nos asegura un camino al cielo. Un abrazo y Dios les bendiga. Vamos a una pausa musical. Vidas que dan vida Conociendo a los santos del Carmelo Bien. Teresa de los Andes, la primera santa chilena y la primera santa carmelita latinoamericana. Nacida en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900, Juanita Fernández, así conocida por sus familiares y amigos, será la encargada de testimoniar con su vida y su corta edad la experiencia del encuentro y la cercanía con Dios amigo, su amado, en el cual descansa su alma y por el cual se siente infinitamente amada. Fue una joven de su tiempo que vivió con naturalidad su juventud, amistades, estudios, el deporte, la vida familiar, siempre con una actitud seria ante la vida y la vocación de cada quien, junto a todo. Esto supo integrar en su vida la vivencia cristiana de la experiencia de Dios, de la oración y del amor y del sufrimiento. Muy niña aún, entabla con el padre capellán este hermoso diálogo. Padrecito, vámonos al cielo. Bien, vamos, pero ¿dónde está el cielo? Allá, en los Andes. Mírelos qué altos son que tocan el cielo. Está bien, hijita, pero fíjate, cuando hayamos trepado esos montes, el cielo estará mucho más arriba. No, ese no es el camino al cielo. ¿Sabes dónde está el verdadero el camino al cielo? En el sagrario, donde está Jesús. Teresa lo entiende y ya no suspira, sino por recibir a Jesús. El padre Mateo entroniza en el hogar de Teresa al sagrado corazón y la mamá le pide, Padre, consagre especialmente mi hija al sagrado corazón. Así lo hace el padre Mateo y la mamá al conocer después la santidad de su hija dirá, con todo el corazón se la presenté yo también y nuestro Señor no desechó la ofrenda. Teresa recibe la primera comunión de manos del obispo Monseñor Jara. La niña Teresa se sintió feliz y escribió, Jesús, desde ese primer abrazo no me soltó y me tomó para sí. Todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato. Su devoción a María va a ser también muy tierna, como nos dice ella misma. Mi devoción especial era la Virgen. Le contaba todo. La Virgen, que jamás ha dejado de concelarme y oírme. Teresa es cada día más buena, pero no vayamos a pensar que era sin esfuerzo. Si le preguntamos a la mamá, ésta nos responde. Solía tener sus rabietas, que se traducían en llantos amares y en tenacidad para no obedecer, pero fue venciéndose y adquiriendo gran dominio de sí misma. afectuosa, se hacía querer de todos. Juegan mucho los seis hermanos, gana ella casi todas las partidas y hasta la tienen que prohibir el juego por tantas discusiones. Montar a caballo y nadar constituían sus delicias. En suma, una muchachita normal, encantadora, buena, traviesa e inocente. Desde niña, aprende el catecismo y se convierte en catequista. De familia acomodada, busca a los niños más pobres. Le enseña la doctrina. Le dice cómo amar a Jesús y a la Virgen. Les hace mirar la eternidad del cielo y del infierno. Y tiene siempre alegres a estos niños. Era una consecuencia de la alegría que llevaba dentro de sí este ángel caído del cielo y que tenía por máxima Dios esa alegría infinita. Y se puede estar triste cuando se tiene a Dios dentro de nuestro ser. Con Dios no cesa nunca la alegría en el alma. La alegría es la manifestación más pura de la presencia de Dios con nosotros. Se hizo famoso el caso del niño que encuentra perdido en la calle. Harapiento y muerto de hambre se lo lleva a casa. Lo cuida, lo mima, se las ingenia para sacar dinero de sus ahorritos y escribe el día de mi cumpleaños junté 30 pesos. Voy a comprarle unos zapatos a Juanito y lo demás se lo entregaré a mi mamá para que ayude a los pobres. Todos se extrañan de su proceder y le preguntan ¿pero qué has hecho? Y ella con naturalidad, la naturalidad más grande del mundo responde nada, le he dado mis zapatos a la mamá de Juanito porque ella no tenía y al papá como es aficionado al licor y hace padecer a los suyos lo he llamado y le he hecho ir a confesarse y comulgar. Después fui a su casa para consagrar la familia al sagrado corazón de Jesús. Así es Teresa, entre las compañeras es la mejor del colegio. Queda la primera muchas veces y ella lo consigna con simpático orgullo por amor a sus papás. salí primera en historia estoy feliz yo que jamás tenía puestos ahora la Virgen me los da se los pido para dar gusto a mi papá y a mi mamá. ¿Por qué es tan querida de todos? ¿Por qué es fiel a sus lemas cumplidos con tesón? El deber ante todo el deber siempre el amor es la fuerza que ayuda a orar me esmeraré en labrar la felicidad de los demás para ello olvidarme de mí misma. Ya lo vemos una chica como cualquier otra en apariencia pero con un tesón enorme por superarme por superarse. Vamos a una pausa musical. Hemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Juanita fue una joven que supo descubrir que Dios es alegría infinita y que a partir de esta experiencia incluso en medio del dolor supo encontrar siempre a Dios. Así lo expresa nuestra querida santa a la madre Angélica Teresa. El sufrimiento no me es desconocido en él encuentro mi alegría pues en la cruz se encuentra a Jesús y él es amor. ¿Quién puede hacerme más feliz que Dios? En él todo lo encuentro decía ella. Su entrega a Dios la llevó siempre a testificar desde muy tempranedad su amor por aquellos más desfavorecidos realizando una ejemplar labor apostólica a través de las misiones la catequesis la visita a los enfermos y a los más pobres llevando la alegría a los niños a través de juegos y la música. Su preocupación siempre fue más allá que todos pudiesen encontrarse con Jesús sintiéndose amados como ella lo experimentó. En Dios encuentra plenitud tal cual como lo manifiesta en el encuentro en él encuentro su todo. Con tan solo quince años se consagra a Dios haciendo voto de castidad. Jesús la ha cautivado y solo para él desea ser. Me gustan las carmelitas porque son tan sencillas tan alegres y Jesús debió ser así. Su vida fue una agradable ofrenda a Dios. El carmelo llegó a su vida a través del testimonio de las grandes santas del carmelo descalzo Teresa de Jesús Teresita del niño Jesús e Isabel de la Trinidad en sus escritos contempló una fuente inagotable que la conducía a Dios y que finalmente la cautivó descubriendo en su vida que Dios la llamaba a ser carmelita. La vida de la carmelita consiste en amar contemplar y sufrir vive sola con su Dios. Un mayo de 1919 ingresa a las carmelitas de los Andes cambia su nombre llamándose en adelante Teresa de Jesús. Tan solo 11 meses transcurrieron dentro de la clausura del monasterio. Allí escondida junto a su Jesús logró vivir en tan corta estancia aquel ideal que había contemplado desde hacía mucho tiempo su corazón. Sus cartas durante este periodo nos permiten contemplar el despliegue del intenso apostolado que realizó no solo desde la fecundidad del sacrificio y de la oración sino también de estos escritos. Jesucristo ese loco de amor me ha vuelto loca. El 14 de octubre de ese mismo año toma el hábito de carmelita descalza. Unos meses antes en el mes de agosto escribe una carta a Inés Salas comentándole su experiencia sobre lo que va viviendo dentro del monasterio. Cuán bien experimento que él es el único bien que nos puede satisfacer el único ideal que nos puede enamorar enteramente. Lo encuentro todo en él. Me gozo hasta lo íntimo de verlo tan hermoso de sentirme siempre unida a él ya que Dios es inmenso y está en todas partes. Nadie puede separarme. Su esencia divina es mi vida. Dios en cada momento me sostiene me alimenta. Todo cuanto veo me habla de su poderío infinito y de su amor. uniéndome a su ser divino me santifico me perfecciono me divinizo. Por fin te diré que es inmutable que no cambia y que su amor para mí es infinito amor eterno incomprensible que lo hizo humanarse que lo hizo convertirse en pan por estarse junto a mí por sufrir y consolarme. Pocos meses después cae enferma de tifus hace su profesión religiosa el 6 de abril de 1920 unos días después el 12 de abril muere santamente a los 19 años de edad y 11 meses de carmelita descalza. Es beatificada el 3 de abril de 1987 en Chile y canonizada el 21 de marzo de 1993 en Roma por San Juan Pablo II en la homilía de la canonización la propone como modelo de la perenne juventud del evangelio ya que ofrece el límpido testimonio de una existencia que proclama a los hombres y mujeres de hoy en el amar el adorar y servir a Dios están la grandeza y el gozo la libertad y la realización plena de la criatura humana. El 12 de abril del 2020 se cumplieron 100 años del nacimiento a la patria definitiva de nuestra querida patrona ya que la delegación del Carmelo Descalzo en Venezuela lleva su nombre. El padre Fray Daniel Rodríguez Carmelita Descalzo delegado general de la Orden de Venezuela hasta 2020 dijo estas palabras pensamos que es un momento privilegiado de profundo tono evangelizador proponer a nuestros jóvenes la figura de esta joven Carmelita que encontró en el Señor Jesús la plenitud de su felicidad fundada en su relación cercana y afectuosa con el Señor abierta a la ayuda de los más necesitados con una profunda conciencia de su identidad apostólica de acercar almas al Señor ya que ella misma se sabía cautivada por las redes del divino pescador la santa se nos ofrece como una gran modelo para los jóvenes de nuestra patria acosados por la desesperanza y las tentaciones contrarias a la dignidad de la persona para enfrentar las crisis que vive nuestra nación en medio de este panorama desolador se muestra Teresa de los Andes como modelo de confianza en Dios y que les dice a los jóvenes de hoy el alma que tiene su esperanza puesta en Dios no tiene nada que temer porque todos los obstáculos todas las dificultades él los vence la misión de santa Teresa de los Andes es encender almas en amor para él vamos a una pausa musical descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo Descalzos al Aire presenta bien vamos a finalizar recordando lo que nos decía el padre Fray Daniel Rodríguez Carmelita Descalzo que Santa Teresa de los Andes se nos ofrece como una gran modelo para los jóvenes de nuestra patria y quiero terminar con esta frase de ella para una carmelita e incluso digamos para un carmelita o para quien se sienta carmelita o devoto de la Virgen del Carmen la muerte no tiene nada de espantable va a vivir la vida verdadera va a caer en los brazos del que amó aquí en la tierra sobre todas las cosas se va a sumergir eternamente en el amor invitamos a la Eucaristía este domingo a las 11 de la mañana en la Casa de Encuentro y Oración Seminario San Juan de la Cruz en Potrero de las Casas por Palmira vía Casa del Padre y nuestro grupo de oración que normalmente se reúne todos los jueves actualmente debido a la epidemia se encuentra suspendido pero nos pueden seguir a través de nuestra página Facebook Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por haber oído este mensaje de hoy de Santa Teresa de los Andes que esperamos les haya llegado al corazón y nos oiremos y nos veremos el próximo martes Dios mediante en descalzos al aire hasta entonces hasta luego señora Zayda muchísimas gracias